Dios y Patria, la excepcional de tránsito y transporte del departamento de policía aquí en Dío quiere invitar a toda la comunidad a no participar de las convocatorias que se están llevando acá a través de las redes sociales para movilizarse en vehículos tipo motocicleta, desplazándose por los diferentes corredores viales del departamento poniendo en riesgo la vida de quienes participan en estas actividades y de los niños, niñas y adolescentes que el día de hoy, 31 de octubre, se desplazarán por toda la ciudad y por todo el departamento disfrutando de su vida dulce queremos invitar a todos los actores viales que conduzan este tipo de vehículos a utilizar los elementos mínimos de seguridad como lo son casco y chaleco reflectivo para movilizar sonoras nocturnas importante tener presente de no utilizar elementos que impidan la visibilidad, como lo son máscaras no utilizar vestimentas que pongan en riesgo la seguridad de ustedes y la seguridad de todos los actores viales teniendo en cuenta que en un descuido esto puede ocasionar un siniestro vial recuerden que la seccional de tránsito y transporte y la Policía Nacional se preocupan por su seguridad y de todos los actores viales Dios y Patria, muchas gracias Policía Nacional, Dios y Patria